Este es un video compilatorio de los tres que había hecho acerca de los momentos más curiosos de Shingeki no Kyojin Este video está en HD porque en ese tiempo no tenía la computadora para hacer este rendizado en HD Así que si te quieres pasar unas buenas risas con Shingeki no Kyojin, disfrútalo y comenzamos Número 21 La humanidad se encontraba nuevamente al borde de la extinción y es que si se perdía la muralla Rose todo estaría terminado No habría suficiente espacio para todas las personas y empezaría una guerra civil, comenzaría auténticamente un apocalipsis Dot Pixis el comandante de la guarnición había pensado un plan gracias a Armin en el cual utilizarían a Eren Titán Justo mientras estaba explicando el plan más importante de la humanidad explicando cómo iban a utilizar a Eren Titán Connie se pregunta así, no es demasiado tonto por no dar crédito de lo que estaba escuchando acerca de su compañero Eren Jaeger Número 21 Número 20 Una palabra para describir uno de los primeros encuentros con la mujer Titán es brutal Vimos a un Jan completamente motivado por la muerte de Marco, por vengar la muerte de Marco de este mundo Vimos a un Rainer que aparentemente se arriesgó por Jan y por Armin Vimos a Armin que estaba tratando de averiguar cuál era el plan del enemigo ¿Quién podría estar detrás del titán hembra? ¿Por qué querría a Eren? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Rainer en su papel de soldado y guerrero estaba realmente confundido y quería darle el mensaje a Annie de dónde estaba realmente Eren Incluso perdieron un caballo y estaban pensando quién se quedaría a esperar que alguien escuche los refuerzos La situación estaba completamente desesperada ¿Hasta qué? Llega Krista Y a todos realmente se los olvida cuando Krista dice que estaba preocupado por ellos Se les había olvidado que habían tenido uno de los encuentros más difíciles hace algunos segundos Hasta se dieron el lujo de pensar Eres una diosa, cásate conmigo Número 20 Sasha y Kate Shadis El entrenador Kate Shadis jamás en la vida va a olvidarse de Sasha Browse Y es que la forma en la cual se presentó comiendo en frente de Kate Shadis diciéndole Si quiere lo invito, le doy la mitad Tenga Kate Shadis con una mirada de Esta chica no es normal Poniéndola a correr cada vez que hacía algo Incluso Kate Shadis vigilaba de cerca a Sasha Browse Por todos los inconvenientes que había provocado entre los cadetes Realmente Kate Shadis provocó un trauma muy grande en Sasha A tal grado de que cuando van a consultar a Kate Shadis 3 meses después Después de muchísimos acontecimientos Sasha no quiere ni sentarse en la misma mesa de Kate Shadis por miedo Sasha se queda ahí parada esperando órdenes de irse Sasha no le pierde el miedo y respeto a Kate Shadis Número 19 Después de la muerte de Kenny Ackerman y que se nos revele parte del linaje del Capitán Levi Se coronó a Historia Reis como la nueva reina de la muralla Una escena bastante emotiva Porque mucha gente había muerto durante la insurrección Y además habíamos conocido gran parte acerca del mundo interno de Shingeki no Kyojin Conocimos la policía interna, el cuerpo antipersonal Pero justo después del momento tan emotivo cuando Historia es coronada como la nueva reina Historia recuerda a uno de los muertos Dimo Reves Recuerda que le había dicho que le pegue a Levi y que le diga ¿Qué te parece? Devuélvemelo ahora que soy reina Entonces Historia va y le pega a Levi muriéndose de miedo Levi solo sonríe y dice Gracias chicos Número 18 Sin duda alguna el arco de la insurrección dejó a todos de buen rollo Y eso se notaba Todos estaban bastante contentos porque se había dado un buen paso hacia adelante Pero hay una escena en específico en el ocaso del arco de la insurrección Y durante el preludio a lo que sería el ataque del retorno a Shigansina Donde Eren comienza a reflexionar acerca de Reiner y Bertolt También surge una química que se venía cocinando desde capítulos anteriores entre Eren e Historia Reyes Esto se ve interrumpido por Mikasa Y bueno, mejor no contradecir a la jefa Número 17 El nombre Mikasa Ackerman se ha prestado a muchísimas bromas en el idioma castellano Y es que cuando el titán colosal estaba destruyendo el distrito de Shigansina Cuando Connie dice Miren, están lloviendo casas Todos los que hablamos español nos partimos de risa A esto hay que agregarle las parodias de Kiba Dubs que decían más o menos así ¿Qué? ¿Tu hermana es tu casa? ¿Tu padre se lo hizo con un edificio? Bueno Esas bromas han aumentado muchísimo con respecto a la pobre Mikasa Número 16 Uno de los momentos más importantes durante el arco de la insurrección Es cuando el capitán Levi hace el trato con Dimo Reves El dueño de la asociación de comercio La legión de reconocimiento recibiría una serie de beneficios A cambio de algo menos importante como un tal Eren y una tal Historia Reyes La última parte del trato que exigió el capitán Levi era que la legión de reconocimiento recibiera víveres extraños como T Negro El capitán Levi no tardó de hacerse un fan más ¿Quién creen? Sasha Braus le dijo Excelentes condiciones de contrato señor Número 15 Durante el arco de la insurrección la policía militar tenía como tarea encontrar a la legión de reconocimiento Parte de esa tarea estaba en los nuevos reclutas Marlo y Hitch Dreiser Si bien Hitch Dreiser es de las chicas más lindas que ha dibujado Hajime y se llama Marlo había sugerido ir más lejos para poder encontrar a los posibles fugitivos Hitch le comenta a Marlo Marlo no habrá sugerido ir más lejos para estar conmigo ¿verdad? Marlo le contestó Hitch lo lamento profundamente Pero soy malísimo para esos juegos Número 14 Poco después de esto fueron encontrados por el nuevo escuadrón Levi Después de ser despojados de sus uniformes de la policía militar Marlo le había dicho al capitán Levi que quería unirse a la legión de reconocimiento y su causa Que quería cambiar las cosas Jan vio algo de Eren en Marlo Así que había decidido hacerse cargo de ellos Pero antes había que probar sus intenciones Jan la había dicho en un tono muy extraño a Marlo y Hitch Voy a matarlos con este cuchillo Había fingido caerse Todo esto con tal de ver las verdaderas intenciones de Marlo Segundos después se dio cuenta de que Marlo era alguien en quien confiar Pero lamentablemente Hitch Dreiser no era alguien en quien confiar Y le mete tremendo golpe a Jan y cae inconsciente Número 13 Una de las situaciones más desesperadas que se han presentado durante todo el manga general de Shingeki no Kyojin Ocurre en el castillo de Udgar Ymir transformado en titán estaba tratando de salvar a Rainer, Bertolt, Connie e Historia Reis De verdad eran muchísimos titanes e Ymir estaba dándolo todo A tal grado que la torre del castillo de Udgar cayó Ymir hizo todo lo posible por salvarlos Pero aún así los titanes estaban devorando a Ymir y la derrotan Entonces heroicamente llega el escuadrón de Hanji Y aparece Eren y heroicamente Mata a su primer titán Eren se ve muy alegre de matar a su primer titán en su forma humana Mientras todos estaban preocupados por... Ah, Ymir Número 12 El jefe de guerra sic sin duda es uno de los personajes más enigmáticos y respetables de la serie Por ser el usuario del titán simio El titán que ha despertado tantas teorías, tantos diálogos Que nos han hecho teorizar muchísimas cosas Pero en una de sus pláticas con Rainer y Bertolt Están hablando acerca de terminar con esta maldita historia Y recuperar la coordenada para regresar a casa Entonces propone un brindis diciendo Bueno, mis valientes soldados Es hora de terminar con esto Y cumplir nuestra misión Segundos después Se quema y dice ¡Está caliente! Número 11 Momentos después Rainer y Bertolt comienzan a correr Hablando acerca de la misión que van a llevar a cabo horas después En eso Rainer le dice a Bertolt Vamos a salvar a Ani Y en su situación Te confundiría a ti incluso Con un príncipe Vamos Bertolt Rainer no se cansa de molestar a Bertolt Con que le gusta Ani Número 10 Eren y Jan tienen otro de sus encuentros Los cuales les encanta discutir Entonces se van a los golpes Y se empiezan a pegar Se empiezan a dar con todo Se empiezan a golpear muchísimo Se empiezan a pegar muchísimo Comienzan a demostrar Quien es realmente el macho de la legión de reconocimiento Hasta que Vemos que ambos están pensando Por favor Que alguien nos detenga Ya no puedo más Ya no puedo más Alguien que nos detenga Entonces aparecen los demás soldados Y detienen la pelea Jan y Eren No son tan rudos Como parecen Número 9 Rainer y Bertolt Se llevan por primera vez a Eren Al bosque de los árboles gigantes Se dan cuenta Que la legión de reconocimiento Ya había empezado sus movimientos Para poder recuperarlo El plan era Que Rainer se lleve a Eren Y Bertolt a Ymir Rainer se acerca a Eren Que estaba regenerándose aún De la batalla anterior Y le dice Eren no pondrás resistencia ¿Verdad? Eren le responde Ey No necesitas ponerte violento Mira mi estado Y le enseña Que aún está regenerándose De las manos Segundos después Eren valientemente Comienza a pegarle Y dándole con todo Lo que tiene a Rainer Naturalmente No iba a poder vencerlo Y termina siendo sometido Número 8 Una parte muy importante Para la recuperación Del muro maría Era que Eren Aprende a utilizar El endurecimiento Hanji y Levi Eran los encargados De vigilar Que esto salga bien Naturalmente Esto fue antes De que Eren Tome el frasco De blindado Brown Durante uno De los entrenamientos Eren había Sobrepasado Su límite Y no podía Responder Siendo un titán Entonces rápidamente El escuadrón Levi acudió A sacarlo Del mismo titán La sorpresa Tan grande Que nos dieron cuenta De que Eren Se estaba fusionando Con el titán Mientras Mikasa Se moría De la preocupación Por el rostro De Eren Hanji alcanzó A gritar Moblit Haz un retrato De esto Número 7 La situación Completamente Desesperada Titanes Por todos lados La legión De reconocimiento La policía militar Tratando de ayudar Pero los titanes Eran demasiados ¿Cómo íbamos a salir De esa situación? Todo estaba perdido Era el fin Armin acorralado Erwin Smith Sin un brazo Desangrándose ¿Qué podría pasar? Incluso Hannes Había muerto Momentos antes Todo era muy trágico Todo era muy difícil Hasta que Poco a poco Mikasa Se empieza a acercar A Eren Tratando de confesarle Por fin Sus sentimientos Algunos fans Querían no ver un beso Los fans Del Ery Jalándose del cabello Para que eso no pase Hasta que por fin Eren se voltea Y completamente Regenerado Rechazando a Mikasa Le dice Te voy a proteger Las veces que sean Y activa La coordenada Número 6 Durante la guerra Para recuperar El distrito De Shigansina Todo el ambiente Estaba cargado De tensión Y es que Ver al titán Acorazado Ver al titán Blindado Que podría salir En cualquier momento Al jefe de guerra Zika Fuera Amenazando Con matar A todos los caballos Y que la legión De reconocimiento Quede en jaque mate Y no pueda regresar Que todos mueran Levi preguntándose Cómo podría salvar A los nuevos reclutas Y también a los caballos Erwin Smith Preguntándose Qué estrategia Sería mejor Para la humanidad Todos Ten una tensión Muy grande Hanji Y su escuadrón Valientemente Implementaron La lanza de trueno Y vencieron Al titán blindado Todo parecía mejorar Incluso Rainer Salió de su titán Con la mitad De la cabeza Rainer estaba vencido Todo era cuestión De ponerle el último clavo A la tumba De Rainer Jan dice un diálogo Muy interesante Diciéndole a Rainer Nos hiciste ver Nuestra suerte Muchas veces Qué tal ahora Y voltea Y vea Sasha y Connie Llorando Porque derrotaron A su anterior compañero De entrenamiento Muy pocos personajes Ingresan a la trama De Shingeki no Kyojin Como lo hizo Kenny Ackerman Y es que matara Tantos miembros De la legión De reconocimiento Y despertar Este ligero trauma Que tiene Levi Al ver morir A sus compañeros Como ya había pasado Con Isabel Magnolia Con Farland George Con su escuadrón Durante el ataque Al titán hembra Hizo que todos Se quedaran Completamente impactados Y es que El hecho de ver Que Kenny Ackerman Y sus subordinados Del escuadrón Antipersonal Tenían un equipo Completamente diferente Y avanzado Al de la legión De reconocimiento Dejó a todos Con un silencio Un tanto incómodo Dejó a Levi En un jaque mate Lo estaba obligando A huir La situación Estaba completamente Desesperada Levi no sabía Qué hacer Se metió A un bar A esconderse A buscar qué hacer A pensar una solución Y de la nada Bam Entra Kenny Ackerman En esta pose Sumamente de culto Para los fans De Shingeki no Kyojin Preguntando ¿En dónde están Los malos? Porque la policía militar Los va a atrapar Número 4 Los soldados Del escuadrón De reconocimiento Lo estaban dando Todo para defender El castillo De Udgar Y es que no querían Tener más bajas Tenían el pendiente De que quizás Se había roto El muro Rose Y por esta razón Había titanes Dentro Nanaba Nanaba Y Gelgar Eran dos soldados Que estaban Completamente Comprometidos A eliminar A los titanes Del castillo De Udgar Estaban dándolo Todo Hasta que el titán Simeo Comenzó a lanzar Rocas Al castillo De Udgar Y dejó En jaque mate La vida De Gelgar Gelgar Completamente Derrotado Y vencido Encontró Una botella De vino Cuando la iba A beber Gelgar Se dio cuenta Que la botella Estaba vacía Con un titán Detrás de él A punto de comérselo Se empezó a preguntar ¿Quién podría ser Tan malvado Para tomarse Esa botella De vino? Mientras el capitán Levi se encontraba Visitando a Erwin Smith Después de perder Su brazo Había dejado A cargo Al escuadrón Levi O bueno Al nuevo escuadrón Levi Del hogar Estaban recibiendo Los víveres Y comida Para después Meterlas al refugio Y comenzar Los entrenamientos De Eren Eren apenas se da cuenta Que están entrando Con cajas Sale corriendo Y dice ¿Se limpiaron el polvo Antes de entrar? Ante esta pregunta Y al ver a Eren Demasiado preocupado Por la limpieza Jan le dice No es el tamaño De las cosas Que traemos No nos dio tiempo Y después Es uno de los mejores Diálogos de la serie Todavía no lo entiendes ¿Cómo pretendes Ser un soldado De Levi Con esa mentalidad? Si no hubiese Atendido tu cama Por ti esta mañana Cállate ¿Quién te crees Que eres? Mi madre Bueno Y sabemos que Jan No se lleva muy bien Que digamos con su madre Aunque después Arreglan las cosas Número 1 Quizás el momento Más morboso Y extraño Que hemos visto En Shingeki no Kyojin Y es que de verdad Los fans Lo estuvieron pidiendo En los comentarios Se lo leía Y decía Bueno Lo hago No lo hago El momento En el cual Jan y Armin Se disfrazan de Eren E historia Respectivamente Todo esto Con tal de dar Con los mercenarios Que estaban tratando De robar el poder De Eren Para llevarlo Con Rod Reis Este plan Tuvo éxito Naturalmente Pero pasó una escena Que nos dejó a todos Con la cara De WTF La escena En la cual Un mercenario Está manoseando A quien piensa Que es historia Reis Pero en realidad Es Armin Y la cara De Jan De Oh dios Jan completamente Helado Sin saber que hacer Se queda únicamente Mirando Momentos después Mikasa y Levi Rescatan a Jan Y a Armin De los mercenarios Atando al mercenario Que tenía manoseándose A Armin El mercenario Para completar la faena Le dice Armin Todo el tiempo Supe que eras un chico Número 1 ¡Suscríbete!